A veces la gente que tiene mucho dinero invierte en lugares paradisíacos para que la familia tenga un lugar donde vacacionar los fines de semana, tenga un lugar donde ir, no tener que pagar hotel, pero en ocasiones cometen errores muy fuertes como este es el caso. Estas casas abandonadas aquí en Playa Cortés, Sinaloa, es el claro ejemplo amigos que con la naturaleza no se puede, con la naturaleza nunca vas a poder aunque lo intentes. Y hoy el digno ejemplo son estas casas abandonadas aquí en esta playa amigos que le quisieron ganar el poderío al mar y simplemente no pudieron. Acompáñame a conocer estas casas millonarias amigos que se está llevando el mar aquí en Playa Cortés, Sinaloa. Yo soy el Primo Julián y juntos vamos a estar recorriendo próximas aventuras, véngase. Les presento el Paraíso Urbex en Sinaloa, México. Así le llevo mucha gente amigos a estas casas, a estas casas que lucen así como las están viendo, abandonadas, olvidadas y casi destruidas acá en Playa Cortés. El mar amigos es tan poderoso que arrasó con una pared que le pusieron aquí y está arrasando también con estas casas millonarias. Vean cómo lucen, hay que recorrerlas, hay que conocerlas, porque sin duda alguna amigos es un lugar paradisíaco, un lugar amigos para la gente que le gusta todos los lugares abandonados, el Urbex y cosas así, es como el Santo Gris. Y pues vean familia, esta es la entrada digamos principal, es como una especie de fraccionamiento que está totalmente abandonado, que está amigos casi casi destruido por la fuerza del mar. Y este es el acceso que tenían los vehículos familia, aquí se alcanza a ver que tenían una puertecita de madera, ahorita pues ya no está. Se puede ver amigos un par de habitaciones o un par de casas al inicio bastante similares, la verdad estas casas amigos son casi casi iguales. Vamos a recorrer esta casa, vamos a recorrer todo el digamos el complejo de fraccionamiento que está aquí, para que ustedes lo conozcan. Aquí se puede mover un poco, una salita como les digo bastante pequeña, aquí está pues la luz, tenía esta barra amigos para preparar los alimentos, aquí luego luego está la cocina, podemos ver ahí restos de algún abanico parece, aspas de abanico, aquí el lavabo, la cocina y una mini barrita de este lado. Y vean, es una recámara, aquí se puede ver también el clóset, pues estos colchones ya están inservibles, ahí hay mucha basura amigos, muchos restos de botellas también, porque pues la gente que viene a ingerir bebidas alcohólicas a este lugar, pues las deja aquí, no, la gente es muy cochina. Aquí está el baño, baño completo, regadera, estaba el retrete, aquí estaba el lavabo, inclusive para guardar la toalla, me quedé todo manchado, vean de la mano. Ahí vienen mis compañeros, ahorita se los voy a presentar a todos para que los conozcan. Y vean, tenía esta palapa, también pudo ser usado amigos para guardar los vehículos, para que no estuvieran al interperie, digamos que le atopara la sombra. Y pues vean, tenía otra palapa a aquel lado, y esta amigos que es casi casi igual que esta, pero está totalmente amigos inclinada. La verdad en cuanto entres a estas casas familia, te da un mareo muy fuerte, como que tu cerebro no se acostumbra a la inclinación, y batalla es un poquito como para medio acostumbrarte, pero sí, es un mareo muy muy impresionante. Aquí pueden ver ustedes amigos la magnitud, tiene como más de un metro, yo creo que está levantada de la parte de enfrente, y está inclinada hasta la parte de atrás. Voy a tratar de entrar, a ver si puedo. La verdad es que entré amigos, la verdad, no me quedaron muchas ganas, porque sí está muy muy inclinado. Este, ya aquí amigos, el mareo ya me pegó, muy muy fuerte. Me da un poquito de temor, porque tiene mucha arenita en la parte de abajo, y eso amigos puede hacer que te resbales, ¿no? Como les digo, me preocupa mucho resbalarme, porque hay muchísima arena, que hace que los pies amigos, como está la inclinación muy fuerte, hace que te resbales hacia ella. Así es que voy a salir, y vamos a recorrer a aquellas familias, a ver cómo las encontramos. Y bueno amigos, ya vamos directamente a las casas principales, digamos a las casas más llamativas, a las casas fuertes, a la casa de los patrones, pues para que me entiendan. Estas casas familia, pues obviamente le pertenecían a gente de muchísimo dinero, se dice que eran empresarios de aquí de Culiacán amigos, que compraron toda esta parte, para hacer sus casitas de fin de semana, y pues hoy lucen completamente abandonadas, como les decía, es un aspecto amigos, medio apocalíptico, ¿no? Es como una película de terror este lugar. Cada que vengo, las encuentro diferentes, cabe mencionar. Esta amigos, cada que vengo yo, se recorre más hacia allá. La vez pasada amigos, esta parte de atrás, todavía está incluso arriba, de este pequeño pisito, y ya vimos que se está recorriendo aún más. No tarda mucho amigos, en caer en su totalidad, como pueden ver, el mar sigue arrancando amigos, todo lo que es esta base del suelo, esta montaña, y pues está moviéndola cada vez más. Como ven, tenía una especie de rompeolos, que ahorita se destruyó amigos, el mismo mar la destruyó. Creo que hicieron mal los cálculos, hicieron mal los cálculos, y esta fue la consecuencia. Terminó con todas estas casas, y pues, mucho dinero invertido, se fue totalmente a la basura. Creo, que me voy a animar a entrar. Creo, a ver si podemos. Me preocupa, porque ya solamente siento yo, que está agarrado con esta esquinita, ya todo lo demás, vean, está por abajo amigos, de la bardita de tierra, ya nada más queda, con esta esquina, se está quebrando. Siento que a lo mejor, si le pongo un poquito más de peso, se puede hacer, muy muy peligroso esto. Aquí se ve la inclinación, está un poquito más limpio, en cuestión del piso, no veo tanta arena, y está el segundo piso, voy a ver si puedo entrar, deseanme suerte, pues bueno, voy a hacer lo posible, voy a tratar de brincar por aquí, a ver si no se provoca, algún accidente, esperemos que no se vaya a caer amigos, que al rato sale uno, en las noticias, nada más vean mis pies, medio como están inclinados, es a la derecha, porque se barre, allá se puede ver la zona del lavabo, este amigos, también es una alacena, para guardar la comida, ya que estaba la cocina, de aquel lado, vean, está muy muy inclinado esto amigos, y pues bueno, voy a ver si hace todo lo posible, puedo grabar, todo lo que pueda, aquí estaba el baño, ahí se puede ver todavía el baño amigos, que todavía está, por la taza, de este lado estaba la cocina, yo me estoy agarrando de aquí, no crean que, nada más me paré ahí, como si nada, y pues vamos a tratar de subir, la segunda planta, así le ves un, ahorita amigos, que no está, la marea alta, digamos que no llega hasta, hasta este punto, donde estamos, porque siento yo, que lo peligroso de este lugar amigos, es cuando sube la marea, que empieza a mover, toda la tierra, por debajo de la casa, y es cuando siento yo, y creo que se puede venir abajo, allá está otra, que ahorita vamos a hacer, la lucha también de entrar, y pues vean, voltea la cámara, y ahorita volvemos familia, familia, esto es bastante complicado, así es que, apóyeme ahí, con un like, con una compartida, el mareo, es muy muy fuerte, te marea mucho, como que tu cerebro amigos, no se acostumbra, a la inclinación, obviamente uno está acostumbrado, a una casa pareja, y estar con inclinado amigos, ver todo como inclinado, sientes como que el mareo, te pega muy fuerte, y pues bueno, estamos en la segunda planta, este, veo muy limpio, la vez pasada, no estaba tan limpio, pero bueno, vamos a hacer el recorrido, y vean, vean nada más esto, aquí se puede ver amigos, la casa, ahí disculpen, si se mueve mucho mi teléfono, pero es difícil, les vuelvo a repetir, es difícil, están las habitaciones, aquí estaba el baño, vean, hay muchos vidrios, y ahí está un pequeño balcón, que ahorita no se puede acceder, pero ahí está el balcón, es un lugar impresionante amigos, que seguramente costó mucho dinero, y ahorita está en completo abandono, mucha inversión, tirada prácticamente a la basura, vean como vengo pisando amigos la orilla, porque me resbalo, esto está muy muy heavy amigos, está perro, vamos a bajar, vamos a salir de esta casa, ay, ay, y vamos a ver si podemos entrar, a otra amigos, que esté menos inclinada que esta, porque esta definitivamente, no se puede, y vean amigos, estamos ahorita, en lo que era el jardín, aquí tienen una segura maceteras, vean, si acaso hay unos cuantos, ahí como manglares familia, vean maceteras, este es el registro del agua, y más manglares, acá enseguida amigos, había otra construcción, que la verdad no supe que eran, como pueden ver, ya también está, en ruinas, abandonado, y también el mar amigos, se comió, todo este pedazo amigos, y si alcanza a ver uno que otro, ahí barco amigos, pescando, ya que es una zona pesquera, vean nada más, vamos a entrar a la lucha, de entrar por este lado, para poder acceder amigos, a las casas, tienes que bajar por estas piedritas, así es que, ya traigo todos los tendillanos de arena amigos, pero bueno, ni modo, vean nada más esto amigos, mira que donde anda aquel cabrón, eso si, eso si está peligroso amigos, esa pasa, siento yo que es de las más dañadas, y vea donde anda, o le voy a decir que anda loco, a ver si me animo a entrar, así es que, vean nada más, esta es la casa que entramos, esta así luce por la parte de afuera, ya como pueden ver la inclinación amigos, si es muy muy evidente, ahí anda el comparizón también grabando, aquí amigos, con el mismo peso, no de la casa, hizo que los pilares de familia, levantaran lo que era, la parte del techo, o sea el balcón, de la casa, y pues hoy luce así, como inclinado hacia arriba, y pues se puede ver aquí, todo lo que era, los accesos a la casa, una ventana, y vean, esta amigos, era el rompeolas, la gente de aquí amigos, los arquitectos han de haber pensado, ponemos un rompeolas, y ya no entra el agua, hacia adentro, y pues no hay pedo, pero el mar amigos, es muy fuerte, el mar, todo lo que le pongas amigos, quien interfiera con él, lo va a destruir, y este fue el caso, primero, inició con el rompeolas, y después amigos, terminó, con estas casas, así, abandonadas, y olvidadas, acá en Nuevo Aptata, Sinaloa, ahorita, voy a aprovechar que está, el oleaje muy bajo, para grabar desde acá, ya que, anteriores veces que he venido, no me ha tocado grabar amigos, desde aquí, ven esto, es muy impresionante, ver las casas de acá, vean, vean nada más, una chulada amigos, para la gente que le gustan, los lugares abandonados, como les digo, esto es el Santo Grial, aquí se puede ver amigos, como el, el, este era un, un balcón, así como aquel, pero este si, cayó en su totalidad, incluso aplastó, la parte de abajo, que tenían, una especie como de, como de salita hacia afuera, y ven, como se cayó, sin que hacer ver los contactos, todo amigos, una especie como de torre, que tenía a este lado, sin duda, un lugar impresionante, vamos a ver como luce por dentro, vean nada más, aquí se ve que está levantado, esto tiene un poquito más, no tiene tanta inclinación, como esta, pero, como ven también, luce espectacular, vamos a ver como luce por dentro, lo vuelvo a repetir, ahorita me da mucha confianza amigos, de que, eh, no está el oleaje alto, aunque este lugar, pues, siento yo que ahorita, es el menos probable, de que se vaya a pasar, algo más feo, vean la cantidad de conchas, que hay acá, es impresionante amigos, esto, es impresionante, dejen su like familia, compartan y suscríbanse, porque esto está increíble amigos, esta casa, vean, este es el suelo, está prácticamente amigos, a dos metros del techo ya, este pilar ya se dio totalmente, vean, wow, es muy impresionante amigos, estar acá, es una sensación extraña, voy a ver si puedo subir a la segunda planta, vean como está de quebrado amigos, voy a tener mucho cuidado, vean esto amigos, uy, no, 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 esto está muy cabrón, muy cabrón, vean todas las porteaduras, voy a tener bastante cuidado amigos, wow, estas eran las habitaciones, no quiero ni hablar amigos, para que no se mueva tanto esto, ahí anda mi compañero grabando, vean, este era el balcón, habitación, aquí estaba el baño, y pues acá está la otra recámara, y para la de contar, no me voy a bajar, porque amigos, no quiero estar mucho tiempo aquí, vean, esto, está como amigos, nomás por, por pedacitos de pared unido, y siento que en cualquier paso que dé amigos, cualquier vibración se puede caer, así es que, mejor me bajo, ya grabé, y pues, ay wey, está muy cabrón amigos, está muy cabrón, y esto familia, es cuestión de tiempo, para que caigan, en su totalidad, y vean aquella, que también está, muy muy destruida, en total, son tres casas familia, ahí anda mis compañeros grabando, ahorita se los presento, vean nada más, esto amigos, ya no tarda en caer, quiero documentarles, cada detalle de este lugar amigos, para que no pierdan ningún centímetro de ver, aquí amigos, era el frente que tenía, directamente hacia el mar, vean como rompen las olas, sin duda amigos, obviamente, quien no quisiera tener una casa, así en la playa, creo que todos, o al menos casi todos, quisiéramos tenerlo, el detalle que siento yo amigos, le ganaron, le quisieron ganar el mar, y el mar, se los llevó, o sea, estas casas, si la habían hecho, unos cuantos metros, hacia atrás amigos, estuvieran en su perfecto estado, no hubiera pasado, las cosas que están viendo ustedes, no se hubieran destruido, porque, no hubiera llegado el mar hasta allá, pero, ¿qué les pasó? lo quisieron hacer tan cerca, que el mar amigos, arrasó con lo que le pusieron, las puertas, según acá, una puerta que le pusieron, y arrasó hasta con las casas, vamos a recorrerlas, y vean nada más, aquí se alcanza a ver amigos, las varillas, que estas varillas, ya están totalmente oxidadas, porque, pues de salita del mar, acaba con todo lo que es, fierro, vean, tenía este pece, como de, de techito amigos, para que pegara poquita sombra, y también para que diera un poquito de vista, esta es la puerta amigos, una de las puertas principales, ahorita ya queda, poco más de la mitad, y bueno, vamos a entrar, esperando que no se caiga encima, ¿no? vean nada más esto, es un lugar espectacular, muy fresco, acabo de mencionar amigos, que si está muy fresco, obviamente, pues el techo amigos, ayuda mucho, que no pega el sol, pero vean, esta es la base amigos, la, el piso, ya está totalmente quebrado, se pueden ver todas las varillas, el techo amigos, está ya, como en un, se está derrumbando, aquí era el área de la sala, vean, aquí por acá, pues encontramos, lo que era, el baño, tal vez ahí está el retrete, no se puede ver, porque está yendo de arena, tal vez esté el retrete, quien sabe, de este lado, tenía una especie, como de, a la cena, y de este lado, estaba, la zona amigos, de el lavabo, donde echaban, todas las cosas a lavar, aquí el detalle, que no se puede pasar, porque, como ven, está lleno de agua, en la noche amigos, cuando crece la marea, es tan fuerte, que pega, choca contra la pared de la casa, y brinca el agua hasta acá, por eso está aquí, encharcada, voy a ver si puedo, entrar por acá, bueno, por acá si se puede, vean como luce, es exactamente igual, a las demás amigos, por dentro, pero esta, como está muy destruida, para allá, no voy a pasar, hasta aquí me voy a quedar, y me voy a ir directamente, a las otras, observen como se ve, desde la ventana, impresionante, de verdad, impresionante, ojalá y me ayuden a compartir, a dejar su like, a suscribirse amigos, es un canal nuevo, y estoy tratando amigos, de traerles, muy buenas locaciones, para que ustedes, disfruten de estos videos, a la gente que les gusta, todos los lugares abandonados, sin duda amigos, es un punto, que no se pueden perder, si vienen a estos lugares, solamente que tengan cuidado, no cualquier persona, puede entrar amigos, ocupas un permiso especial, este, así es que, si vienes con tu familia, también ten mucho cuidado amigos, no te traigas a tu familia, a tus hijos para acá, porque este lugar, se está cayendo amigos, es muy peligroso, no voy a pasar, alguna desgracia amigos, con algún niño, con algo así, mejor no traigas a tu familia, y si la traes, no la traigas hasta acá, déjalos en los espacios, para que no vaya a pasar, algo desagradable amigos, alguna tragedia, y bueno familia, esto fue todo, por el día de hoy, espero les haya gustado, este video, recuerden amigos, que si vienes a visitar, este lugar, ten mucho cuidado, estas casas, están a punto de caerse, no vayan a pasar, alguna tragedia, no traigas a tus hijos, a exponerse a estos lugares, espero que les haya gustado, como les digo, unas casas familia, que tienen muchísima historia, unas casas que han pasado, muchas cosas, bastante fuertes, hay alguna que otra aventura, por ahí, pero bueno, cuídense mucho, que pasen un ahorita tarde, yo soy el primo Julián, y juntos estaremos recorriendo, buenas aventuras familia, nos vemos después, chau. Gracias.